Hola, hoy tenemos nueva información del equipo de Star Atlas sobre combate de naves, poder de voto y subdaos, cómo prepararse para el nuevo Marketplace, fin de descuentos en naves y más cosillas. Soy KeplerNet y esto es NebulaRTV Novedades Express. El combate se basará en la puntuación de combate de las naves y hablando en general habría dos escenarios posibles. Uno, que se resuelva el combate por la puntuación de combate total de una flota contra otra flota o la otra opción, que se resolviera el combate de una nave contra otra nave y así cada nave hasta que una de las flotas se quedara sin naves. El equipo de Star Atlas ha dicho que si todo va como se ha diseñado, tendremos o podremos esperar lo mejor de ambos escenarios. El poder de disparo que tenga una nave se tendrá en cuenta para la puntuación de combate y también otras variables, cosas que esperaríamos normalmente como los puntos de vida de una nave o el tipo de anclajes para las armas que tenga cada nave. La nave ATS Enforcer tiene un anclaje para armas de tamaño capital, pero todavía no se ha definido qué tipo de arma se podrá poner, solo se ha definido el tamaño. Esta nave podría ser buena para asedios, pero de momento no hay mecánicas de asedio definidas para Scream, aunque es una idea interesante y podría ser una opción para el futuro. En Scream, al menos en la versión inicial, se ha comentado que no es muy probable que se pueda disparar como tal el arma de tamaño capital de la ATS Enforcer, sino que más bien será uno de los factores que se tendrá en cuenta en el valor de la puntuación total de combate de esa nave y será esa puntuación de combate lo que se tenga en cuenta en las batallas. En Scream versión inicial, el sigilo no estará presente como tal, pero será un factor seguramente que dé una ventaja a la nave de alguna forma. En general, el sigilo tiene que ver con la energía que desprende la nave y el nivel de los radares para detectarla. Así, por ejemplo, si tienes un sigilo mayor, se necesita un radar de nivel mayor para detectarla. Sobre posibles bots y multicuentas, la idea es que sea más caro y más problemático a nivel operativo tener los assets distribuidos en diferentes cuentas y que eso haga que tener distintas cuentas o bots no sea viable. Así, por ejemplo, debería ser mucho peor tener dos cuentas con cinco naves cada una que tener una cuenta con diez naves. Por otro lado, habrá elementos asociados a nuestra cuenta que no serán tradeables, no serán vendibles, y eso favorezca también que solo tengamos una única cuenta. Además, hay otros factores humanos que están pensando para que den ciertas ventajas, pero todavía lo están pensando, así que no nos pueden contar mucho sobre ello. Además, Star Atlas está tomando muy en serio el balance económico del juego y el ritmo de emisión de recursos, de tal manera que no será esperable, no será factible ver mil bots minando un mismo planeta en la zona segura, porque se acabarían los recursos y no sería rentable. Por otro lado, otro factor de barrera de entrada es que esos mil bots necesitarían comprar assets para poder funcionar en esas mil cuentas. Y además, otro factor es que los bots también podrían perder la carga que llevan si son atacados, y eso haría que realmente la gente buscara atacar los bots, y eso no los haría precisamente rentables. Sobre la tripulación, habrá ingenieros, que es algo más general y aseguran el funcionamiento normal de los componentes, y luego habrá ingenieros de reparación, que son algo más específico y especializados. Sobre la tripulación y los NPCs, han estado debatiendo la posibilidad de que los NPCs puedan aprender y mejorar sus habilidades con el tiempo, y esto estaría basado en que los NPCs tuvieran su propia wallet cada uno. Esto tendría influencia sobre la economía en general y sería muy interesante, y también haría muy interesante el PVE. Ya están trabajando en esa tecnología para nuestra tripulación de NPCs. Nuestra tripulación podrá mejorar sus habilidades con el tiempo, y eso es una parte fundamental del diseño del juego, así que en teoría podrían simular eso mismo para una amplia población de NPCs en el juego. Estos programas serán los mismos para nuestra tripulación de NPCs que para el resto de NPCs, y supuestamente estarán disponibles ya en las etapas tempranas de Scream, y constantemente irán recibiendo mejoras. Y a largo plazo, todo esto implicaría que los NPCs mercaderes tendrían su propio inventario de cosas para poder comprar y vender con su propia wallet, y al menos esto es algo que les gustaría a largo plazo, y es algo que todavía están decidiendo. Sobre las subdaos, es algo que todavía está lejos por llegar y puede cambiar, pero la idea es que podamos usar el poder de voto de la DAO en todas las subdaos, en todos los tipos de DAOs. Para la facción será fácil, porque solo estaremos en una facción, pero una wallet puede estar en diferentes regiones, y tendremos que decidir cómo repartir el poder de voto si queremos participar en esas regiones. El punto clave, según la idea actual, es que podremos usar el poder de voto de la DAO universal en todos los tipos de DAO. La idea actual sobre los pasaportes de facción o las insignias de acceso multifacción, es que se puedan usar para temas económicos y comercio, pero no para el voto. Y dos noticias muy importantes, una es que tenemos que prepararnos para la salida del nuevo Marketplace, que será pronto, aunque no sabemos exactamente cuándo todavía, y tenemos que quitar todas nuestras órdenes de compra y de venta del Marketplace actual que usa Serum. Tendremos que reclamar o clamear en step.finance o step.finance todo lo que tuviéramos en órdenes de compra o de venta, y luego tendremos que crear nuevas órdenes de venta o de compra en el nuevo Marketplace, que ya no usará Serum. Y la segunda noticia es que, precisamente aprovechando la salida del nuevo Marketplace, recalcularán los precios en Atlas de las naves que todavía tienen supply por parte de Star Atlas, las que todavía vende Star Atlas, y pondrán el precio en Atlas equiparándolo al precio en USDC original, de manera que podemos esperar que al menos en esas naves desaparezcan los descuentos enormes que tienen hasta ahora. Si tenéis cualquier duda o comentario, dejadme un mensajito debajo del vídeo y suscribiros para más información y novedades de Star Atlas.